Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula acá al canal de Pablo Fonti Roy y hoy les tengo un notición. Sí, 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 sí. Todos escuchamos en la mañana la patetiquísima, patetiquísima, pero muy patética, renuncia del esperpento Rodrigo Rojas Bade, que renunció a la convención constituyente. Bueno, una renuncia trucha porque todavía no se hace efectiva en el papel. Pero bueno, con esa carita de estafador que lo caracteriza, el pelado Bade renunció. Vamos a escuchar lo que decía el pelado Bade esta mañana. Hola a todos, todas y todes. Hago este video para comunicar mi renuncia a la convención constitucional, ya que no volveré a asistir, conectarme de forma remota o participar de ninguna votación independiente de mi estado de salud. Su rol es demasiado importante como para hacer una dificultad en su funcionamiento o resultado. Desde ya, manifiesto y me anhelo de que sean 155 los que defiendan el proyecto de constitución política, que entregarán al país para su ratificación y dejar atrás la nefasta constitución de 1980. Ah, y me quiero detener. Querido Rodrigo Rojas Bade, queridos patriotas, suscriptores de este canal de Pablo Fontiroy, que es mío y de ustedes, si la constitución de 1980 fue tan nefasta y si Rojas Bade siempre estuvo en los movimientos contrarios al sistema y él quiere estar en contra del sistema, me pregunto, si uno es consecuente con lo que dice, me imagino que el Rodrigo Rojas Bade, este Chanta, se atiende en FONASA, ¿no? Como todo convencional constituyente, creo. Que piense como él, ¿no? Que piense así que el sistema es malo, que hay que estatizar todo, que todo tiene que ser público. Bueno, me encontré, porque obviamente como soy un chismoso de primera y político, empecé a rastrear a Rojas Bade en FONASA y hablé con mis fuentes de FONASA y les dije, hola, Rodrigo Rojas Bade, el constituyente, presentó una licencia en FONASA, en la convención constituyente, ¿me pueden decir si esta licencia es efectiva? No, 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 no. Rojas Bade no está en los registros de FONASA, según la fuente. Yo dije, no, 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 ¿cómo no va a estar en los registros de FONASA si él está contra el sistema? Él es una persona que es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, que hizo una colecta para... No, 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 no. Rojas Bade no está en FONASA, me dijeron de nuevo. Me insistieron. Entonces yo pregunté, y entonces, ¿Rodrigo Ernesto Rojas Bade dónde está? ¿Dónde presentó su licencia médica? Entonces empezaron, obviamente, mis fuentes a buscar. Rojas Bade, en el sistema, salvo que haya otro sistema que nosotros no conocemos, está con una licencia médica emitida por la empresa JetSmart Spa. Hasta el momento son las 17.14 horas paraguaya, 18.14 horas chilena. 18.14 horas en Chile, y hasta esta hora del 20 de septiembre, Rodrigo Ernesto Rojas Bade tiene una licencia full electrónica emitida por la razón social JetSmart Spa. Entonces ahí mi pregunta es, bueno, ¿y entonces en qué se atiende si no se atiende en FONASA? Bueno, el defensor del pueblo, el luchador social, el que está en contra de la nefasta constitución y este sistema que ha empobrecido al floretariado y que ha tenido sumido al trabajador chileno, el bla, bla, ¿viste? El bla, bla de la izquierda radical. Es paciente en Cruz Blanca. Sí es, amigos. El nene, con el root 15 millones, guión 2, es de Cruz Blanca. Así que, mi querido Rodrigo Ernesto Rojas Bade, no solo resultaste un estafador de enfermedad, un estafador de dinero, sino que, además, resultaste ser un estafador ideológico. Queridos amigos, ya saben que mi trabajo en esta batalla comunicacional no se financia con dinero de los políticos, fundaciones y, obviamente, menos ONG, ni me atiendo en Cruz Blanca. Este trabajo se financia gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas como ustedes que valoran este trabajo de esta caripela que la pone, pero es el trabajo de los patriotas que están detrás descubriendo todas estas cositas para todos ustedes. Si quieren colaborar económicamente conmigo, lo pueden hacer en los links acá abajo de Pago Fácil, PayPal y Patreon. Nos vemos en el próximo video. Y si quieres ser un capitalista, sé como Rojas Bade y atiéndete en Cruz Blanca.